Hola mis amigos ...para grabar con mi otra cuenta que es en la que tengo más gemas y la chingadera solamente grabó como 10 segundos y luego se trabó y se corrompió el archivo es la segunda vez que me pasa así que si no se graba bien este directo del celular creo que solamente podría ser contenido de Duel Links digo, sé que le importa como a 3 gatos de mi audiencia pero pues igual de todas maneras si no se graba esto pues no nos enterarán que lo dije aquí tenemos en notificaciones lo de CrossDuel que ya está y que cada vez me convenzo menos de desinstalarlos lo de que hay nuevos portales nuevos accesorios y nuevos sobre la selección no me voy a hacer el sorprendido porque ya lo vi en la otra cuenta que grabé y no pude desconcretar por cierto antes de que se vean mis mensajes aquí está así que pues vamos directo a los sobres tengo 2000 gemas en la otra tenía 3000 así que pues será un pelín 10 sobresitos menos que la otra vez aquí está Dragón recién nacido en la otra cuenta tengo Sword Soul y tengo Despia así que si buscaba cartas aquí la verdad es que lo que me salga será más bien para convertir en materiales aunque a lo mejor si me sale lo Despia bueno si lo esta de chingadera lo Branded no me enojo porque pues se puede usar como motor y Branded con lo que tú quieras se puede y el Borrelén también está chingón así que pues 10 sobres hurra ah 3 cosas con R no sabe venga hablando del Borrelén y de las cosas Branded miren miren nomás Lubeleon que también me está en la otra cuenta por cierto y el Borrelén será que vendré después con un deck este dragón ¿cómo se llama? Dragon Link recién acabé de armar el de la Civil Twin y me encuentro con puro vato que tiene los interruptores necesarios y acabo jugando otra vez con la Wanderly está bien está bien ya tengo una razón para abrir estas madres el motor Branded hablando de 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 agresionarme de X y eso estaba pensando yo en hacer como que deck profile del Despia y del Swordsoul pero están en mi otra cuenta Y ya comprobé que en la computadora No puedo grabar Porque se corrompe todo el pelo Así que Igual le traigo algún otro Pero de decks que tenga aquí Aquí tengo Phantom Unite Estas niñas y Voltuin Salaman Grande Padre Sky Striker Ah, miren, a ver Qué verga con esto Esa está bonita Yo creo que me la voy a quedar Aunque no juegue zombie Así que pues igual Si uno de esos deck profile les interesa Ahí me dicen Y ya les hago el profile Con repeticiones y la chingada Tojo Mati Macabro Siniestro Esto Este Motor Branded No creo que haga que el Que el meta cambie así Drásticamente Pero sí va a ser que algunos decks Compotencial Como el Despia Se cuelen Ahora sí Al meta Estar bien Mamadísimos Y lo que sí va a cambiar Es que sí se va a ver el motor En muchas estrategias Que no sean necesariamente Eso Oigan Estuvo perrón 5 UR Vámonos Pues los otros 10 De una vez Así que pues bueno A ver qué tal Qué tal se empieza a jugar Aquí las cosas Porque Por si Master Master De una vez Así de Este Que no está tan mal Ahora que lo veo No está tan cochino No hay tantas cosas Tan degeneradas Como acá Esta carta Ghost Ghost Son de esas cartas Que me gusta Para tener físico Pero pues aquí Me sirven Para una chingada Porque no me gusta La estrategia Otro Burrelent De acuerdo Así que ¿Qué estaba diciendo yo? Sí Sí, sí El meta cochino De aquí De Master De Está bien Sarnoso Me encanta Digo me encanta ¿No? O sea No me gusta tanto Cuando tengo que esperar Media hora Que me ponen Que acabe su turno Para que me deje Cinco negaciones Pero me gusta Cuando lo hago yo Así que Yo give me like Uh Ah perro Ajá Ajá Dos veces ese güey Que está Mamá Acá ya Se convertirá En materiales Este está Chidito Este soporte De De brand Para los que no sepan Llegó en una estructura Hace no mucho Entonces Deje Y se puso a hacer estragos Hasta que Empezaron a salir cosas Y Ya no son tan relevantes Porque Ya saben que Yo give me power Que va de la mano Lo bueno es que Tiene cartón digital ¿No? Y Vamos a todos UR Y no necesitas gastar dinero Así que Chingón El Master Video Esta también Venía de la estructura De hecho Creo que era de las promos Que venían aparte Mercurio Mercurio Aquí también tengo Trabi Brigade Y combinaciones con Subut Y aquí Las pajaritas Las lilus Ahí a ver Que le entran Los decks Con las cartas Nuevas ¿No? Lucha en una espada El último Sobrecito Amigos Antes de irnos Es el tirano Así el tirano De ojos azules Ah pues Cagada Muy bien Ok Ok Vamos atrás Vámonos atrás Los accesorios nuevos El campo de duelo Está chingón Es de los Souls Visor de campo No Pues Pues Que chingón Ahí está bien Que bonito Con sus banderitas Y todo Poca madre Pero no sé 600 gemas Protector Llega Esta cosa fea Y este De oscuridad Están Me gustan Esa si me gusta No lo sé Pero nada Como estas Micas supremas Te las trago En cuanto icono El del soberano Si está bien perro Si lo quiero Se ve chingón En especial no hay nada No Los sobres Los sobres Es que se me abrió Ahorita Vámonos para atrás Y Que más Que más Que más Lo que dejé ahí Que había salido El solo Un portal Un portal nuevo Que bueno Porque ya saben Que un portal nuevo Es igual a 200 gemas Gratis Y este es Y este es de Monos de agüita Vamos a ver Chico percebe La tribu Fondo del mar Entonces Un grupo de criaturas Los sirenomardos Establecieron Sirenomardos A la villa Colera Establecieron su hogar En las ruinas De la autora Florecida ciudad March Vamos a iniciar Una nueva vida Bajo el mar A estas criaturas Acuáticas Las gobernaban Una familia real Bondadosa Y vivían En el mar En paz Escondidas Del resto del mundo Vieja sabrosa Vieja sabrosa No las toquéis A ver Los sirenomardos Adoraban cantar Y a menudo Ofrecían sus cantos Al dios del mar Al que suplicaban Que protegiera Sus vidas cotidianas Para vivir en paz Muchos cantantes Eran adultos Como la sirenomarda Avislinde Pero no todos Me encanta su pinche Su pinche descripción De Había unos Grandes Y otros no Fin Otros eran niños Como la sirenomarda Avisdina Pero no por ello Cantaba peor Todos ellos Desempeñaban Una función Muy importante En sus oraciones A primera vista Daban la impresión De ser un grupo Pacífico Y frágil Ah Gracil Que no había roto Un plato en su vida Pero nada más Lejos de la realidad Tienen platos Bajo el mar Bueno Supongo que Bob Esponja Tienen así Que ellos también De hecho En ellos Residió un gran poder Que no tenían Que no temían usar Cuando las cosas Se ponían feas Los guerreros Sirenomardos Contaban con Armas Que usaban Al patrullar Las aguas Y al buscar Alimento Uno de ellos Era el Sirenomardo Avislucio Que lo echaba Con un estilo De combate Único Cuerpo a cuerpo Excelente Para el fondo Del mar También estaba El Sirenomardo Gatos Estoy grabando Un video Por favor Tranquil Ah si El abismardo Avis Turium Que blandía Su arpón Con cadena Con una Gran Destreza Estos guerreros Se entrenaban Y luchaban Con valentía Para garantizar La seguridad De su pueblo Los Sirenomardos Eran una tribu Nómada Y habían recorrido Muchos kilómetros Hasta encontrar Un lugar seguro Donde establecer Su hogar Su estilo de vida Diopi A sus imponentes Capitudes Y habilidades De este combate Está bien Ya lo demás Lo hago luego Solo quiero ver Las recompensas Por esta práctica De estas cosas Por el duelo Este wey Ajá Acá Así Tiquete Esos inútiles Que no se iban Para una verga Ahí está Sirenomardos Abismegalos Chingonas Estas mitas Creo que ya las había visto En una filtración Si quieren Que haga videos También de las filtraciones Cuando salen Pues ya saben La caja de comentarios Y ahí me pongo A decirles De lo que se viene 200 gemitas Esto es lo importante De cada nuevo portal 200 gemitas Y este icono También está Muy bonito Vieja sabrosa Con carla de pescado Pues bueno Ese fue el video Creo Y pues Ya saben Si les gusta Este contenido Apóyanlo con like Y compartiéndolo Y por lo menos Dejándome un comentario Que diga Haru Tienes chido Estos videos Síguele con el yuguis O si no les gustan Pues pongan uno De ya no te hagas Pendejo Y es reseñas Y pues Ahí la vemos Amigos Como ver Ya le tengo esto Tam here Tienes chido Tienes chido Tienes chido Tienes chido Tienes chido